Venga, aquí lo primero que tienes que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Pero aquí hay x. ¿Qué hago cuando hay x? Lo mismo que si fuera un número. Común, la x, al mayor exponente, x cuadrado, y no común, el 2. ¿Vale? Y ahora, pongo lo mismo que hay. Y te voy a enseñar el truco del almendrúco. Que es el siguiente. Para poder operar, fracciones tienen que tener el mismo denominador. ¿Vale? El mínimo común múltiplo es 2x cuadrado. Entonces, ¿qué me falta aquí en el denominador para tener 2x cuadrado? Pues pongo el 2 aquí, pero para que la fracción sea equivalente, también lo tengo que poner arriba. ¿No veis que es equivalente? Si quito el 2, es equivalente. Aquí, ¿qué me falta? Me falta 2x, ¿no? ¿Sí o no? Pues meto 2x, sería... Y aquí también tengo que multiplicar esto por 2x. Y me queda una fracción equivalente a 1 partido de x. Pero que tiene 2x cuadrado en el denominador. Y aquí, me falta una x. Pues meto la x aquí y aquí. Estas 3 fracciones son equivalentes a estas 3, pero tienen el mismo denominador. He sacado el mínimo común múltiplo, he visto lo que me faltaba y lo he puesto arriba y abajo. Porque en una fracción, si multiplico numerador y denominador por el mismo número, me da una fracción equivalente. ¿Vale? Y ahora que tienen el mismo denominador, puedo poner el denominador y operar, en este caso sumar o restar los numeradores. ¿Vale? Esto sería 2 por 3, 6, menos 2x, más 2x, menos x cuadrado, menos 5x, partido 2x cuadrado. Y me queda, menos 2x más 2x es 0, me queda. Menos x cuadrado menos 5x más 6, partido 2x cuadrado. ¿Cómo te ha quedado?